Hola mi gente, aquí estamos. Mi nombre es Mariela de la Conexión, haciendo video reacciones, como siempre, junto a ustedes. Y antes de empezar, quiero invitarles a que vean mi último videoclip. Lo pedís, lo tenés, como siempre digo. Acá la gente, los seguidores, nos han pedido, Christian, que hagamos la canción. Todavía tienes derecho de Sexy Man, que la está rompiendo señores, la está rompiendo. La verdad que está en todos lados, la gente reaccionándolo. Y por qué no nosotros, ya nos vienen pidiendo varios días. Así que bueno, Sexy Man, Elías Ayaviri, Yarit, todavía tienes derecho, video oficial. Y ahí vamos, vamos a analizarlo, a ver. Uy, ya arrancó con una baladita, pianito, ya me gustó. Fondo con luces LED, muy buen fondo ese, muy ambientalizado. Recuerden que no es fácil, la iluminación en los videoclips. Te lo dice un filmmaker. Elías Ayaviri, Elías Ayaviri, Charit y el crack. Sexy Man. Mirá, mirá, mirá qué chalequito tiene, qué traje, un saco, un saco blanco, las cadenas, seriedad profunda, mirando a la cámara, el tipo ahí, camisita blanca al otro, antiojito John Lennon, muy bien. No, me encanta, me gusta, esa melodía es linda, es linda, te va entrando, viste, en la cabeza, viste. Muy linda la chica, muy bien elegida. Muy bueno, muy buena intro. Pasa que ya arrancaron bien de entrada, viste, muy bueno. Este pibe es crack, eh. Muy bien la chica ahí, eh, muy bien, eh, muy bonita. Excelente, excelente. Obviamente es una balada, un trap romántico, este, está cargadito, ¿no?, de autotune. Les quiero hacer una breve opinión sobre el autotune. Hay muchísima gente que se queja de, ah, estos chicos no cantan, cantan con autotune, no como los cantantes de antes que cantaban sin autotune y toda esa historia que ustedes ya lo saben. Bueno, les voy a explicar. Para la gente de 30 para arriba, les voy a explicar una cosa. El movimiento urbano, la música urbana, de este siglo, de estos tiempos, el negocio de la industria, ha cambiado, muchachos. Ahora no se trata de cantar bien, de afinar bien, es más que eso. Ahora el público busca más, más que eso. A veces vos podés cantar bien y no transmitís. Después viene una persona que utiliza esa herramienta maravillosa, que fue creada por un humano, que es el autotune, y la gente le llega. Así que, si vos cantás con autotune y mucha gente le gusta tu música, ¿cuál es el problema? O sea, lo importante de esto, el mensaje cuál es, transmitir. Vos le transmitís algo a la gente, perfecto. No importa si cantás con autotune, no importa si cantás desafinado, no importa. Algo le transmitiste. Entonces, por algo este video es uno de los más vistos. Así que, nada, no me enojé nada, Cristian, tranquilo. Solo es una opinión personal, para que los muchachos ahí entiendan. Porque hay gente más grande que nosotros que nos están viendo también. Ojo, yo soy grande, muchachos. No se crean que no tengo la edad de sexy man. Yo podía ser el padre de sexy man. No sé si pa' tanto, pero... Seguimos. Excelente esa base, ese trap. No, me encanta, ¿eh? Buenísima la letra. Culpable es el corazón porque se enamoró. Tremenda la letra, ¿eh? No sé qué tengo acá. Esa, esa entrada, esa base romántica, trap romántica. Espectacular, me encanta. Muy bueno. Me encanta el estribillo. Muy bueno, chicos. Excelente, todo el sentimiento ahí. Muy bien interpretado, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y ahí se viene algo, me parece. Ahí se viene algo, ahí se viene algo. Ahí se viene algo, ¿ah? Mirá vos, le pusieron un dembow. Yo pensaba que era solamente seguir al tema así, ¿no? Con ese trap romántico. Pero qué bueno, qué bueno, qué flow, loco. Te dije, te conté lo que pasé. Y aún así, tú me la volviste a hacer. Y para qué, voy a rogarte. Para qué insinuarte. Para qué llamarte si al final vas a burlarte. Te doy un consejo si te gusta engañar. Uuuh, está enojado, está enojado, ¿no? Uuuh, la vida da vuelta muy caro, la vas a pagar. Una gran verdad, loco. Todo se paga, todo se paga. Uuuh, no, 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 no. Y la remata el otro con el flow, mirá. Y regresó con el trap. No, 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 me encanta el flow que tiene. Uuuh. No, me encanta, me encanta ese falsete, ¿viste? Excelente, le da onda. Vía. Hermosa la chica, ¿eh? Muy linda, muy bonita. Mirá que labios, loco, ¿eh? ¡Eja! ¡No! Ahora mandaron el estribillo con el dembow, ¿no? Qué buena combinación. Aplausos al beatmaker, ¿eh? Muy bueno. Este es hit, hit esto, ¿eh? Un video simple a la vez, pero muy profundo, ¿eh? Pero falta alguien, falta alguien que todavía no llegó. Primero vamos a dejarlo a los muchachos, a los chicos del barrio, que después entro yo. Uuuh, ¿qué te dije? Faltaba el maestro. Perdiste a ese hombre que tanto te amaba. Si yo era tan perfecto, dime que te faltaba. Eso, vamos, sexy man, carajo. Si mi cosita te encantaba. Sexy man, a ver si me presta un día el trajecito, ¿no? Con esta remerita, ¿viste? Hace frío acá, ¿viste? No, no, con los aires muy fríos, ¿viste? Muy bueno, sexy man. No, 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 no. No, en serio, es un capo, ¿por qué no? Muy bueno, sexy man. Todo bien, este, pero él la está pegando, muchachos, la está pegando, sexy man. Muchísima gente lo están siguiendo, la verdad. Todo mi respeto. Muy bien los chicos, ¿eh? Muy bueno. Este la rompe, este, ¿eh? Este la rompe. Lo vamos a traer pa' la Argentina, este, ¿eh? ¡Yeah! Mirá la onda que pone ahí, sexy man, a full. Grosso. ¡Yeah! Muy buenas tomas, muy bien hecho el director, ¿verdad? ¡Yeah, sexy man! Mirá las cadenitas, pero mirá, el tipo, ¿no? Fíjate, mirálo, mirá. Mirá el tipo, ¿eh? Capo, capo, capo. Muy buen video, me gusta. Ahí se, lo veo más divertido ahí, a sexy man. Se nota que la está pasando bien y se está divirtiendo. Muy bueno, Paishot, PJ, PJ, de Phillips, ¿eh? Muy buenas. Muy bueno, ¿ya terminó? Eh, cuatro minutos encima, largo, ¿eh? Muy bueno, me encantó, la verdad, que recomendado. Escúchenla, bájenla en su playlist de Spotify. Todavía tienes derecho, sexy man. Elías Ayaviri, Yarit, video oficial, María La Conexión, haciendo video reacciones para todos ustedes. Tres, 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 tres Gracias.